Vamos en este video a hablar un poco más sobre los cambios que se dieron en época del gobierno de Fujimori, en particular sobre los cambios económicos, no solamente el shock de precios del año 90, sino un poco los cambios más a largo plazo que hizo Fujimori. El gobierno de Fujimori realmente marca un antes y un después en muchos aspectos. Y sus políticas no pueden ser entendidas en aislamiento, como algo que solo se le ocurrió a Fujimori o como algo que se explica solamente por factores internos del Perú. Hay que entenderlo también como parte de un giro más grande, un giro que se dio en el mundo. Todo el mundo viró en esa época, en los años 90. Algunos países empezaron en los 80, otros en los 90, hacia algo llamado el neoliberalismo. Contrario a lo que en los años 60, 70 había sido la norma, que era el desarrollismo, también parte del keynesianismo, que era ideas de que el Estado debía de intervenir en la economía para mejorar la condición de la vida de la población y para lograr la justicia social. Eso cambia. En los 80 y 90 eso cambia. Y pasamos a un orden más neoliberal. Ahí podemos citar a un historiador Fernando Escalante que dice que el neoliberalismo es un proyecto intelectual, pero también un proyecto político. Es un proyecto cuyo objetivo fundamental es restaurar el liberalismo económico clásico del siglo XIX, que había estado amenazado por las tendencias colectivistas, por así decirlo, del siglo XX. Pero el neoliberalismo es también un programa político, una serie de leyes, de arreglos institucionales, criterios de política económica, fiscal, derivados de aquellas ideas. Y que tienen como propósito frenar y contrarrestar el colectivismo, la idea de un Estado fuerte e interventor que busca intervenir en la economía. Y ya de ese núcleo neoliberal han surgido muchas otras ideas vinculadas con campos tan disímiles como la educación, la atención médica, la administración pública. Eso lo explica Fernando Escalante en un pequeño libro llamado La historia mínima del neoliberalismo. Pero más allá de eso, tenemos que enfatizar que el neoliberalismo es un quiebre, un giro de, como muestra este gráfico, orientar el balance que está un poco más hacia el Estado, orientarlo más hacia el mercado. Que el mercado decida todo o muchas cosas que antes decidía el Estado. En los años 60, 70 era normal en muchos países que el Estado decida, invierta en empresas, que el Estado juegue un rol para tratar de desarrollar al país y mejorar la vida de la población. En los 80, debido a esta fuerte crisis que se daba, surge la idea de que eso ya no funcionaba. Que más bien se debía dejar más y más cosas en manos del mercado. Eso es el neoliberalismo. En los años 90, el neoliberalismo va a ser llamado también el consenso de Washington. Porque obviamente el impuesto por Washington, por Estados Unidos, que era en ese momento victorioso, acababa de derrotar a la Unión Soviética en la Guerra Fría. La Unión Soviética, su adversario, se había replegado, había colapsado del año 91. El consenso de Washington incluye varios elementos, tales como disciplina fiscal, tratar de no gastar mucho, reducir el gasto y reorientar el gasto público solo hacia lo estrictamente necesario. Una reforma tributaria, una liberalización financiera, que sea fácil invertir, llevar capitales a donde uno quiera. Tipos de cambio reales, unificados y competitivos. Eliminar cosas como antes había habido, como el dólar MUC, un tipo de cambio más controlado por el Estado. Liberalización comercial, que ya no hayan aranceles. Antes, hasta los 80, de los 60 a los 80 era más común que el Estado peruano protegiera la industria local para tratar de desarrollarla, para tratar de que el Perú tuviera una industria. Con el neoliberalismo eso ya se considera que ya no se debe de hacer, porque más bien lo que conviene es que todos los países comercien libremente, que hayan los tratados de libre comercio y que no se les cobren aranceles. Otros elementos también como la privatización de las empresas estatales, la desregulación y los mercados laborales flexibles. En los 70 y 80 era difícil despedir personal en las empresas. A partir de los 90 se vuelve bastante fácil despedir o por lo menos no renovar contratos que ahora son mayormente temporales. Esos son algunos de los grandes cambios del neoliberalismo que llegaron al Perú debido a o fueron impuestos por el gobierno de Fujimori. Para profundizar un poco más, como dijimos, el neoliberalismo consiste en dar más poder al mercado y menos al Estado. El mercado, creo, como todos sabemos, es un grupo de compradores y vendedores. Es el espacio de la compra y venta, de la oferta y la demanda. Y los mercados no es solamente los espacios físicos como el mercado de la esquina de nuestra casa, sino que el mercado se le llama a todo ese conjunto de compra y venta que se da en la sociedad. Una economía de mercado es donde las decisiones sobre los bienes económicos, sobre qué producir en la sociedad, se toman de forma espontánea desde millones de empresas y de hogares y donde más y más cosas se pueden comprar y vender y están sujetos a la oferta y la demanda. Los precios son determinados no por lo que el gobierno considera que es justo para un determinado producto o servicio, sino por la oferta y la demanda. Cuando hay más oferta, los precios bajan y cuando hay más demanda, los precios suben. Esa es la ley de la oferta y la demanda. También algo muy importante en esta época son las privatizaciones. Antes en el Perú, sobre todo en los años 70 y 80, habrían muchas empresas estatales. Solo para dar un ejemplo, los teléfonos, era de una empresa, la compañía peruana de teléfonos, una empresa estatal, que luego fue privatizada y fue comprada por una empresa española, Telefónica. Pero como eso hay muchos casos. El Estado tenía, por ejemplo, empresas mineras como Centro Min Perú, que fue también vendida en la época de Fujimori a un costo bastante reducido a distintos compradores y fue fraccionada. Lo mismo Aeroperú, dejó de existir muchas empresas que se suponía que contribuían al desarrollo de la nación, fueron privatizadas en esta época porque esa era la dirección en la cual se movía el mundo. Y en el Perú, sobre todo, se enfatizó mucho la privatización. Al mismo tiempo, hay que reconocer que sí se crean algunos nuevos organismos del Estado. El Estado se retira de algunos ámbitos, pero sí crean nuevos organismos de regulación conforme a lo que indicaban las agencias reguladoras internacionales en esa época. Nuevas agencias como Sinergmin, el organismo de supervisión de la inversión en energía y minas. Organismos como Sunas, como Citran, como Ciptel, como Indecopi. Todo un enjambre de entidades reguladoras que tenemos hasta el día de hoy. El gobierno de Fujimori fue una época no solamente de neoliberalismo, sino también de como un orden, un nuevo orden regulatorio internacional generado por las Naciones Unidas y otras instancias internacionales del Banco Mundial llegan al Perú. Hemos dicho que en el gobierno de Fujimori se tomaron políticas que inclinaron la balanza a favor del mercado, se podría decir a favor de la empresa privada o de los grandes empresarios, medidas que llamamos neoliberalismo. E incluso en el corto plazo se impuso un gran costo social sobre la población cuando se dio el shock. Entonces, ¿por qué? ¿Qué explica por qué la población aceptó muchas de estas medidas y por qué incluso Fujimori fue popular? Porque Fujimori fue muy popular entre el gran sector de la población durante los años 90, hasta al final de su mandato, donde ya las cosas empezaron a cambiar. Pero Fujimori fue popular entre mucha gente porque supo manejar hábilmente la relación con la población mediante algo que la socióloga e investigadora Stephanie Rousseau ha llamado el neopopulismo fujimorista. Si hablamos de populismo, populismo es un concepto bien complejo, pero tiene que ver con gobiernos que tratan de cultivar una relación especial con unidad del pueblo y dar beneficios en el corto plazo a ese pueblo y busca, digamos, de alguna manera identificarse con el pueblo. Y mucho está asociado con medidas que podríamos llamar también a veces clientelistas. Y eso fue algo que Fujimori supo manejar muy bien. Se le llama neopopulismo porque quizás no es el populismo clásico de antaño, cuando había toda una maquinaria y una idea de unificar al pueblo contra las élites. Fujimori ya no hacía eso porque él buscaba más bien tener el apoyo tanto del pueblo como de las élites, pero sí supo manejar bien la relación con la gente. Fujimori llegó a lugares donde ningún otro presidente había llegado antes. Fujimori hacía muchas obras públicas, llevaba víveres, llevaba computadoras. La gente lo sentía cercano. La gente sentía que era un presidente como ellos, un presidente que se preocupaba por ellos. Fujimori hizo muchas carreteras. Entonces, en términos de obras públicas y en términos de ayuda corto plazista, eso hizo que Fujimori tuviera una relación de popularidad con mucha gente. Ahora, esas medidas, obviamente, no resolvían necesariamente problemas estructurales o problemas de largo plazo, pero sí ayudan a entender la popularidad del régimen Fujimorista. Gracias.